Pido a la Secretaría, instruye el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Pese a la plataforma digital. Diputada Presidenta, se emitieron cuatrocientos cincuenta y cuatro votos en pro, cero votos en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular, por cuatrocientos cincuenta y cuatro votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.